La Universidad de Buenos Aires La Universidad de Buenos Aires La Universidad de Buenos Aires También los tratados de libre comercio, el tema deuda externa, el tema de la planificación económica, planificación sí, planificación no, esto que hoy parece hasta de modé. Lo tenemos en línea, nuestro invitado. Horacio Raveli, Daniel Galazzo te saluda. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Daniel, buenas tardes. Gracias por la comunicación y saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Muchas gracias, Horacio. Horacio, me imagino que, por lo que pude ver, sos disepoliano. Bueno, sí, me gusta el tango, como todo. Yo tengo 66 años y me encanta el tango. Uno se fue piando en tangos, o sea, de chico, porque cuando pide me acunaba en tangos la canción materna para llamar el sueño. Seguro, sí. Disepinaba, pero cantaba el tango mientras hacía las cosas a la casa. Sí, disepoliano, particularmente un autor terrible. Te lo pregunto porque, para mí, la obra filosófica quizá mayor de disepolo es tormenta. Y no, y en esto, con esto he discutido mucho, ¿no? Dejando de lado Camarache, pero la filosofía cien por cien es tormenta. Y lo pasa para los que somos cristianos, seguro, porque le habla a Dios y dice, lo que aprendí de tu mano no me sirve para vivir. Si la vida es un tormento y lo honrado vive entre lágrimas, ¿dónde está el bien? El que lucha en nombre tuyo, limpio, puro, ¿para qué? No, para los que somos cristianos es el más duro de todos los tangos, seguro. Claro, y es un poco lo que decía, digo, el filósofo, ¿no? Digo, cuando decía que el silencio de Dios es tan grande que es el hombre el que debe hablar. Bueno, es disepolo que está hablando, ¿no? Ante ese silencio le está preguntando, ¿no? Es cierto, que buena, muy buena observación la tuya, de verdad, no lo había visto así. Sí, es el silencio en que habla disepolo. Pero claro, disepolo cansado, amargado por todo lo que estaba viviendo, por todo lo que estaba pasando, él le dice esto, le habla a Dios. Por eso habla de tormenta. Claro. Horacio, quería preguntarte, porque hay un tema que siempre me ha rondado en la cabeza, que es el tema, yendo a lo económico ahora, que es el tema de la inversión extranjera directa. Esto ha tenido diferentes enfoques dentro de lo que, cómo operó dentro del desarrollo de los países de la región. Porque, a ver, el común de la gente por ahí, dice, pues, no es una fuente de trabajo, da trabajo. Ahora, por otro lado, cuando vos haces la relación costo-beneficio, traigo un ejemplo. Digo, en los 60, la Anaconda Magna, en Chile, llevó más de lo que puso, para decirlo así. Sí, no tengo ahora la cifra, pero está alrededor de 2.500 millones de dólares de inversión, llevándose mucho más. Digo, ¿cómo se tiene que ver esto? ¿Cuál fue el rol de la inversión extranjera directa? Bueno, mira, vamos a hablar de nuestro país. En nuestro país fue importante la inversión extranjera directa en la crisis del 30. O sea, cuando se hace el plan Pinedo, que permite el desembarco, le da... Acordate que había una distancia sideral, no había los medios de transporte, no había aviones, ni los barcos se dan tan rápido. Entonces, le da el marco legal para que ellos vengan y se instalen en el país, y a su vez, por durante 5 años, no le grabó con el impuesto a ganancias. Ahí se instalan... Bueno, se instalan empresas, sobre todo en la norteamericana, Ducilo, Sudamtex, Ander Clayton, y después empresas europeas, Yerromat, Camea, bueno, Philly de Holanda, Orram, Orram, y otras empresas, Electroclor de Gran Bretaña, y también ya venían empresas extranjeras de antes, que se desarrollan más y hacen mayor inversión, que son el caso Bungi Borken, que en esa época era la dueña de Graf, Fabi Alba, de Molino de la Plata, de Centenera, que era una fábrica de ambas, Nestlé, Suchard, Ginebra Balls, Enrurotetil, Ardenham, Clayton, Sudamtex, bueno, muchas empresas que... Olivetti, que estaba también de antes, que hacía máquinas de escribir, todas estas empresas se desarrollaron más en ese periodo. Le dieron prioridad para desarrollarse, pero claro, ellos contaban con la ventaja de estar radicados en el país y no tener que importar los productos de telecos y elaborarlos acá, y tener un mercado asegurado, que era el mercado entero argentino. Después que viene el golpe del 43, ahí estas empresas, si bien siguieron existiendo, siguieron desarrollando, tuvieron problemas con el GOV, con el gobierno de Perón después, y ahí fueron renuentes, ahí comienza un freno en el proceso de inversión de ellos. De alguna manera, digamos, sobrevivieron, pero ya no les interesaba tanto el mercado entero argentino, el mundo había salido de la guerra, prefirieron hacer inversiones en otros países, y acá mantuvieron la situación, pero ya no tenían un plan de ampliación y de radicación, como fue en la época del plan Pinero. Después, la otra ola de gran inversión extranjera fue el de las privatizaciones de Menem, este regalo que le dio Menem, que le permitía a muchas empresas extranjeras desembarcar casos de Telefónica y Telecom, casos de, después se volvieron a estatizar casos Repsol y YPF, bueno, muchas empresas extranjeras que se vinieron a radicar en esa segunda ola, que fue en la época del menemismo. Pero también, siempre aliados a empresas nacionales, y viviendo con un solo ojo. O sea, si uno lo ve claramente en la industria de automotriz, uno se explica esto. En la industria de automotriz, uno ve que nosotros tenemos... La Argentina es uno de los 26 países del mundo que tiene industria de automotriz. ¿Por qué? Porque tiene como socio Brasil, y es importante Brasil para ellos, y nosotros en ese momento, en el acuerdo que se había hecho en la época de Prondici, nosotros hacíamos la parte técnica, la mano de obra nuestra era la más capacitada, y nosotros hacíamos la parte técnica, la parte de la caja de cambio, el motor, las piezas de mayor nivel técnico se hacían en Argentina, y el armado, la carrocería, todo eso se hace Brasil. Ese era un poco el acuerdo. Y ese acuerdo aún hoy subsiste. Por eso la Argentina, ante la pandemia estamos hablando, siguió teniendo industria automotriz. Llegó a tener un récord de venta en la época del kirchnerismo, porque el mercado interno no tenía capacidad para comprar, y se vendían, se producían y se vendían hasta un millón de vehículos por año. Esto cae a menos de la mitad. Bueno, y todas las empresas de automotriz son todas las extranjeras. O sea que hubo en forma desigual, en distintas épocas y por distintos motivos, inversiones extranjeras directas en la Argentina y también en la región. En el caso de Brasil, le aclaro que ahí lo que trataba de hacer que Julio Vargas era desarrollar la industria del acero, y le amenazó a Norteamérica que si no hacía las inversiones en Brasil, ellos iban a acordar con la Crab, que era la empresa alemana, y estamos hablando de un poco antes de la Segunda Grandad, del año 37-38. Entonces, Estados Unidos viendo el pedido potencia que significaba que Alemania pusiera base en Brasil, decidió hacer los primeros acuerdos y las primeras inversiones. Después Brasil se desarrolla industrialmente, y hoy en día tiene una capacidad industrial mucho mayor que la que tiene Argentina, y niveles técnicos en muchos nichos de producción también superior a Argentina. Todo esto fue explicando por qué se erradicaron algunas industrias extranjeras en el país. Ahora, quería contar una cosa de la historia que vos estás perfectamente contando de lo que pasó, digo, la relación en nuestro país o la inserción de la inversión extranjera directa. ¿Se podría hablar de una relación inversamente proporcional, es decir, a gobiernos con mayor regulación, porque vos hablaste de la llegada del GOU y después de la llegada del peronismo, a mayor regulación menor volumen de inversión extranjera, porque después de esto se inversamente convenen, donde la regulación comienza a mermar, es decir, ya se puede hablar de regular, qué sé yo, desde el transporte de carretero hasta todo lo más. Darío, acepto también tu... Sí, es cierto, tal cual es lo que estás contando vos. Cuando el Estado lo regula, cuando el Estado interviene, ellos aprovecharon para dejar de invertir. Lo que sí que convene fue Alevos, el caso de todas las ferretilaciones, fueron todos los negocios, la verdad que fue un regalo que se le dio a estas empresas de energía que necesitaban tener como llave una sociedad con una empresa argentina, con un cartero argentino. Todo este regalo que hicieron, explicó en su momento una fuerte inversión de ellos, y también una mayor fuerte salida de capital de lo que trajeron. Hoy ya ese panorama ya no existe. Hoy directamente las empresas de casa de acá y las empresas transgüedas, el deporte preferido que hacen, no es invertir en Argentina, sino fugar capitales. El hecho que el Banco Central de la República Argentina haya demostrado que en los cuatro años de la gestión de Cambiemos se fueron 86.200 millones de dólares. Entonces, por un lado tenemos... Argentina necesita inversión extranjera, porque si tiene un país que tiene capacidad de ahorro por 86.200 millones de dólares, no necesita inversión extranjera para que se... Tenemos, como diría Aldo Ferrer, podemos crecer con lo nuestro. La Argentina, de hecho, tiene recursos dotados por la naturaleza. Somos solamente el 0,3% del PBI mundial, pero somos el décimo exportador de alimentos y el tercero en soja. O sea, tenemos gran capacidad para producir alimentos, tenemos energía para abastecernos. Una cierta infraestructura industrial, no te digo importante, pero sí una cierta infraestructura industrial, una cierta también infraestructura de puertos, represas, caminos. Por supuesto, debería ser mucho mejor, pero que te permite desempeñarte en América Latina, te permite desempeñarte honradamente en la región. Sin embargo, ya no les interesa la Argentina. Por más que venga un gobierno que lo regule o que no lo regule, ya creo que no les interesa porque ellos ya están viendo otras situaciones. Ellos ya ven a América Latina como un mero proveedor de materia prima o un mero proveedor de alimentos y minerales y no para invertir, no ya como mercado. Pero la importancia de Pinedo, por eso había comenzado con Pinedo, la importancia de Pinedo y la radicación de empresas plantillas era que ellos veían esa doble función. Veían la capacidad de producir de la mano de obra nuestra, en ese momento más avanzado que el resto de América Latina, y no, que América Latina, México no, que América del Sur, que el resto de América del Sur. Y por otro lado, veían claramente la posibilidad que el mercado interno se expandiera. Hoy ya no les interesa ni el mercado interno ni el trabajador argentino. Entonces, lo que les interesa, hay una división del mundo de Tum, una configuración, a poder ver cuando aparece China, cuando van a ver, cuando va a verlo Nixon y Kinsey que en el 1971 a un viejo seril Mao Zedong, pero hablan con Chau Enlay, que era el superior ministro, y le dicen, mira, nosotros acá tenemos, queremos irnos a América Latina porque tenemos siempre el problema, los latinoamericanos hacen huelga, este, acuérdate que fue en 1971 y nosotros le, teníamos el cordobazo en 1969, hacen huelga, tenemos un conflicto permanente, queremos irnos ahí y queremos erradicarnos en China. Y China, Mao Zedong en su, en los enigres que estaba, lo único que interesaba que Estados Unidos le dejara sacarse encima al Comitán, sacarse a China nacionalista y volver a ocupar la ley de Formosa. Era lo único que le interesaba a Mao Zedong. Yang Lai, que estaba más joven, tenía 50 y pico en esa época, trató de ver la conveniencia que después explotara en Xiaoping y todo China, y hoy China es la segunda potencia del mundo la segunda potencia industrial del mundo. Sí, sin embargo, Horacio, lo que me preocupa es que, más allá de este cerfero diagnóstico que vos haces, que ya están por encima de las regulaciones, el gran capital me parece que le está asignando, no descubre nada con lo que digo, ¿no? pero este perfil extractivo de nuestra región. Pero lo que más me aterra, lo cual es un tema que yo vengo insistiendo en cátedra, donde se puede, es el tema de la IRSA, la iniciativa para la integración regional de Sudamérica que está metido en la UNASUR. Esto nacido del consenso de Washington en la UNASUR quedó en la UNASUR para, este, mediante 10 ejes transformar a través de la energía, comunicaciones y transporte, los ejes dentro de los cuales estamos obviamente hasta Argentina, pero digo, otra vez con el tema extractivista. Mirá, totalmente de acuerdo con lo que decís vos. Yo iba configurando una situación de por la cual la Argentina se neutralizó y por la cual no venían más empresas extranjeras. trasradicarse acá o si lo hacían, lo hacían marginalmente. El hecho de que aparezca China no solamente significó a Argentina y a toda la región, sino significó al mundo una transferencia de inversiones para utilizar la mano de obra intensiva china, que es una obra muy disciplinada y muy barata en su momento. Ahora sigue siendo disciplinada, pero no tan barata. Bueno, pero hizo que China y los países de este asiático fueran el corazón industrial del mundo y a nosotros nos desindustrializó. Da para otro programa, pero nos desindustrializa y nos precariza y la manera tal que nos precariza hace que hoy en Córdoba gane la derecha, gane Cambiemos. En Córdoba se siguió ganando Cambiemos y Córdoba fue la capital del Córdobazo. O sea, el Córdobazo, el mayor movimiento industrial y el mayor movimiento de los trabajadores conscientes había en Córdoba y eso se partió porque se quedaron sin trabajo, porque se industrializó el país. Y con lo que decís, vosotros estoy totalmente de acuerdo, pero creo que hay un instrumento que utilizan ellos que es el capital financiero internacional. Nos obligan a subordinarnos el capital financiero internacional. El mecanismo de deuda y el mecanismo perverso de las inversiones financieras hace que cambie toda la lógica de acumulación en la Argentina y en todo el mundo. Hoy todo el mundo, en mayor o menor medida, del mundo occidental, digamos, no China, pero el mundo occidental hoy está regido en la parte económica por los capitales financieros y en la parte de avance de la tecnología por lo que ellos mismos llaman GAFA, que son los grandes empresas de informática. GAFA por Google, Amazon, Apple y Facebook. O sea, ellos han logrado concentrar en la informática y han logrado concentrar en el capital financiero. No es casualidad que BlackRock depende de la bolsa de Estados Unidos y BlackRock administra más activos financieros que un banco. El primer banco del mundo es el ICBC de China, que acá también en Argentina está, que administra 4 millones de dólares de activos financieros. Y Larry Fink, que es el presidente de BlackRock, dice que ellos tienen 6,5 millones de dólares que administran. Tienen participación en empresas y en el país. Uno pensaba que los bancos nacionales eran, que había 3 bancos nacionales, que eran Superville, 4 con Kereco, bueno, pero sacaron Kereco que eran Superville, el Banco de Galicia y el Banco Macro. Y ahora nos enteramos por Larry Fink que ellos tienen participación en el capital adquinario del Banco de Galicia y del Banco Macro. O sea, son socios de Carballo y de Brito en el Banco Macro y son socios de los Brown, de los Brown, de los Ayersa y de los Eskenazes, de los Eskazani, perdón, Eskazani en el Banco de Galicia. O sea, acá estamos viendo que hay una penetración muy fuerte del capital financiero, mucho más fuerte, que se va demostrando a medida que estamos viendo el tema de la deuda. Y esto nos explica por qué AEA, la Asociación de Empresarios de Argentina, que es heredera de la CEA, porque antes se llamaba CEA, Consejo de Empresarios de Argentina y su presidente era José Alfredo Martínez de Dios, que dejó de serlo para ser ministro de Economía de la Electora de Vivir y la CEA, que ahora se llama AEA, firma con la misa chica de la CGT, que se haga un acuerdo con la deuda, que se lleguemos a un acuerdo con los acreedores. Entonces, lo que te quiero decir con todo esto es que hay un... las fugas de capitales que hacen este país, que parte de esas fugas de capitales, esos 86.200 millones son administrados por BlackRock, por PINCO, por Gran Mercy, por Apsor, por todas las grandes... Fidelity, por todos los grandes fondos de inversión que están en la Argentina. Le administran activos financieros a la burguesía que está acá, que es nacional extranjera, porque está acá, porque si no puedo decir, bueno, que China es extranjero, Pablo Roca nació en Italia y la CEA la tiene en Luxemburgo, por más que la principal producción la tiene acá en Campana. Pero lo que estamos diciendo es que los Pablo Roca, los Héctor Manieto de Clarín, los Ruemmer, los Arnonequian, los Bulgaroni, que están entre las 50 personas más ricas del mundo y que le hace aparecer la revista Forbes, la riqueza la tienen más en activos financieros que en activos físicos en el país. La tienen más en la fuga que han hecho y ya han sacado capital de acá para empezar a hacer chapuera y son ricos, pero esa riqueza no la tienen, el grueso ya no la tiene en el país y por eso están pidiendo que la Argentina pague porque son interesados en pagar. Y los miembros de la mesa chica de la secreté esta manga de no quiero hacer ningún adjetivo o calificativo pero estos que están en la mesa chica estos burócratas que están ahí como el gordo Rodolfo Dalles como Acuña como el ya el eterno Cavalieri como Gerardo Martínez que saltó que había pertenecido al 601 del ejército y era botón y era el jaguete del 601 y era aguchón del 601 la dictadura militar bueno, todo tipo que estiven con eso bueno, está diciéndonos claramente el poder que tiene el capital financiero en la Argentina y que no se ve como estamos hablando nosotros hoy descarnadamente. Sí, ahora me quedo en todo lo que estaba diciendo vos marcaste un hito cordobazo Córdoba Industrial de Citrax y Trump sindicatos clasistas pero a la par de eso miles de obreros desde que salían de la fábrica de Materfer de la fábrica de aviones y hoy ves que por ejemplo el tonelaje que se mueve por la arteria del Paraná de la mano de Costco Vicentín y todo lo que está sentado ahí es muy grande en relación a la materia humana que mueven ¿qué quiero decir? esto de la financiarización está por encima del aparato productivo en general como prioridad pero y digo ante esta cuestión el sujeto histórico para modificar esto sigue siendo la clase trabajadora yo no soy marxista yo nací en Tapivejo y logré ver los talleres de Tapivejo en sus últimos estertores ya no era lo que había sido en la época del peronismo pero seguía trabajando hasta que en el 66 en 1910 primero Frondizi primero Frondizi en el 59 que trató de hacer un plan con un trajo un el ejército norteamericano para reemplazar las rutas por los parrocarriles pero después fundamentalmente un ganía con el cierre de los talleres en 1966 y con el cierre de 8 ingenio un plumazo significó una pobreza extrema en la provincia y significó un golpe muy fuerte a los trabajadores lo que vos estás contando de los 18 puertos que están sobre la vida del Paraná de los cuales 14 son privados uno de ellos lo está administrando Vicentín que es el puerto Rosario aparte tiene un bue con con Glencore hay que tienen menos trabajadores hay menos trabajadores de overol no sé cómo decirte hay más reemplazos por máquinas etcétera y hay más dependencia financiera la Argentina tiene 9 millones la Argentina tiene 45 millones de habitantes y la tasa de actividad se calcula en 47,2% eso quiere decir que hay 21 millones 240 mil personas 21 millones 240 mil personas en condiciones de trabajar sin embargo cuando vos vas a las estadísticas que no deben de mentir de trabajo yo justo estaba leyendo hoy los datos de junio por eso que los tengo tan presentes los datos de junio yo te voy a decir la población económicamente activa en total entre público y privado son 12 millones 76 mil 900 personas 21 millones 240 mil personas esta es la la tasa de actividad quiere decir que hay 9 millones 163 mil 100 personas 9 millones 163 mil 100 personas están en condiciones de trabajar y que no tienen trabajo registrado estos son los que están recibiendo el IFE o sea las 9 millones de personas que reciben el IFE es esta base entonces te encuentras con un país que tiene una capacidad potencial para producir porque estos son 9 millones de trabajadores que están parados y podrían dedicarse con su inteligencia y con su destreza y con un conocimiento que podrían adquirir y mayor conocimiento que puedan llegar a tener podrían potenciar el producto del país y sin embargo están con los brazos cruzados o viviendo de cualquier cosa de vivir de cualquier cosa en forma precaria porque no tienen trabajo legal y por otro lado que dijiste vos por los puertos por la vida de Paraná se van 20 mil a 25 mil millones de dólares por año si nosotros nos ponemos a pensar ya que hablamos de Glencore que Glencore explota cobre y oro en bajo la lumbrera en Catamarca en Patrón Negro es el segundo exportador de oro en la Argentina el primero la Golf que es una empresa teóricamente caliente bueno el segundo exportador de oro en la Argentina de Glencore y el año pasado el año 2019 nosotros exportamos oro por 2.442 millones de dólares se exportó oro por 2.442 millones de dólares se exportó más oro que carne vacuna y eso que el año pasado se exportó un millón de toneladas de carne vacuna porque los chinos habían tenido problemas que ahora vuelven a tener pero habían tenido problemas con los cerdos no sé cuántos cerdos habían tenido que matar entonces tuvimos que repasar la carne de cerdo por otras carnes empezaron a comprar carne de vaca y nos compraron a nosotros lo compraron a Brasil y nos compraron a nosotros le vendimos un millón de toneladas de carne que hace muchísimo que no se vendía esa cantidad de carne sin embargo el oro fue lo que salió entonces cuando uno ve la composición de nuestro comercio exterior se refrende lo que estás diciendo vos es una primarización total de lo que exportamos exportamos cada vez más alimentos más materia prima y minerales en este caso el oro pero también el cobre aluminio y lo que se llaman minerales raros o tierras raras que se utilizan muchísimo en la tecnología actual sí lo he llamado lantánido tierra rara en química pero yo ya ¿qué es lo que hace Horacio? por ejemplo que como voy a decir digo esta mano de obra que no está ocupada cuando como decía Juan Domingo Perón en un país que está todo por hacer ¿cuál es? ¿qué mueve a un a un gobernador a un intendente ¿qué mueve? a no desatar estas cuestiones ¿a qué me refiero? pues hay que hacer obra de saneamiento y hay que hacerla porque eso te da te mueve la industria digo tan viejo como como ver yo ver mover la industria mover la mano de obra ¿qué acusas de esta inversión ante esta cuestión tan fácil de resolver? por lo menos cuando uno la presenta mira Daniel no solamente se necesita la decisión se necesita armar un poder social para hacerlo acordar que Perón tenía el ejército en su momento tenía el ejército atrás y el mismo que creó a la cantidad de trabajadores que venían del campo a trabajar en la nueva industria hizo una central de trabajadores que la hizo él porque la Secretaría era un sello la Secretaría de un millón de afiliados la hace Perón y tenía la fuerza armada detrás y la decisión de enfrentar al imperialismo chanqui toda esta situación fue la que permitió la industrialización de la Argentina perfecto hoy no queda tan claro fíjate que Macri iba a Francia hoy pero sacó 15 millones de votos en las elecciones en el 2015 y después con el desastre que hizo sacaron más de 10 millones de votos o sea tenés un sector de la sociedad que va y lo aplaude a los ladrones de los nietos de Vicentín que hicieron la fábrica a los ladrones de los nietos que han estafado a todo el mundo que han dejado de pagarle a los propios productores se han cuidado con los de la zona pero si a los productores de Córdoba de otro lado que le vendían soja o girasol o maíz le han dejado de pagar a ellos dejan la cantidad de trabajadores sin pagarle sin embargo la sociedad no lo ve como un enemigo a ellos ve como un enemigo al gobierno que lo que trata de hacer es intervenir esa empresa para que no siga tapando a la población y menos al Estado por eso hay una situación muy complicada desde el punto de vista ideológico y de comprensión política hay una gran ignorancia y desgraciadamente sobre todo en los sectores medios esos sectores medios que Caurillo decía cuando están mal votan bien y cuando están bien votan mal bueno es una situación muy difícil que estamos llevando y que impide que la Argentina tome la decisión y tiene que tomar que por supuesto lo que decís vos tenés que tener nacionalizadas de transporte nacionalizadas de comienzo exterior tener control sobre la cantidad de dinero si nosotros le dijéramos a los oyentes que el Banco Central de la República Argentina hoy 30 de julio de 2020 el Banco Central de la República Argentina le paga a los bancos por no prestar y la DELIC le paga por no prestar y le paga 60 mil millones de pesos por mes porque la DELIC son más de 1 billón 700 mil millones de pesos una tasa del 36% no mirá de prensa culativa porque a las 7 días eso le da 60 mil millones de pesos por mes o sea 10 bancos porque son básicamente 10 bancos Galicia Macro CREECOP Superbil el ICBC el HCBC el Citi el Río Santander el Bilbao Escalla el Banco Patagonia y el Banco Brasil 10 bancos se están llevando 60 mil millones y sus dueños se están llevando 60 mil millones de pesos por mes y el IFE le sale al Estado 90 mil millones de pesos con el IFE se hacen propagando y se asistimos a la población que no puede trabajar con el IFE 90 mil millones de pesos y no decimos nada de que los bancos le pagan alegremente el Banco Central le pagan 60 mil millones de pesos el 60% un poco menos un poco más porque es 60 sobre 90 un poco más de 60 porque el 25% le paga a 10 bancos si esto como también tampoco decimos nada en el plano del transporte que vos nombraste a los 7 casi ya estamos llegando corregime si no es así cerca de los 7 mil millones de dólares anuales en concepto de frente por no tener bodega propia ¿no? exacto y es peor todavía porque con estos estos que no perece dicen miren esto se soluciona poniendo la balanza porque no tienen bodega propia pagamos esto pero encima sacan lo que no quieren porque como la dona la manijan ellos en el caso de los puertos que están sobre el día del Paraná lo vemos son 14 privados y sacan y ponen lo que quieran ellos nadie puede hoy sabemos que en Vicentín se les acaban las barcazas vacías de Timbue hasta Paraguay y volvían vacías además tenía el suelo de la dona que habían pasado por el puerto de Paraguay volvían vacías hasta recién se cargaban y se vendían para no pagar los derechos de aportación hoy sabemos que están en las actas y con esta situación que están contando por ejemplo le pasó a Vicentín no deben hacer todo todos deben tener y deben decir que facturan tanto o que están exportando tanto y exportan mucho menos bueno toda esta situación también forma parte de este país sí obviamente ellos lo hacen por declaración jurada y el tema se ahonda aún más lo tuvimos hace dos programas de al ingeniero Tetamanti que fue su secretario de puertos y vía navegable del gobierno de Cristina y esto se le suma al tema de los canales de ingreso a Río de la Plasta donde a libro cerrado se aprobó ante la comisión administradora Macri le dio la facultad de que pueda convertirse Montevideo en puerto de agua profunda por el canal por el canal que están haciendo en desmedro de los puertos del sur nuestro y en desmedro el puerto vamos a seguir teniendo inclusive la puerta de entrada la puerta de entrada al Paraná a través del Paraná que se dejó de usar bueno esto también es parte de la cosa terrible todo lo que estamos contando es terrible lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo y la mayoría de la población ni sabe que esto pasa esto nos estamos contando nosotros en este momento la mayoría de la población no tiene ni idea de que esto pasa no tiene ni idea de que los exportadores son los que manejan la exportación y declan por como dijiste vos por la situación jurada lo que sacan y no se pesa y no hay forma de controlarlo bueno todos nosotros son nosotros viene este gobierno y agarra la pandemia y por lo tanto la cuarentena desde el 19 de marzo lo que frena porque una cosa es que vos lo podés manejar con informático otra cosa es que vos podés ser inspector ahí que vean los caminos que entran o los caminos que sufren el puerto es muy difícil y eso no se puede hacer por no poder mover la gente por el coronavirus hay muchísimas cosas que venían a hacerse y yo creo que el gobierno no puede por la pandemia pero también como dijimos hace un rato hay que tener la decisión política de tomar medidas de tomar medidas ya a favor del pueblo y de los trabajadores de este país ahora ¿cómo se hace Horacio para convencer esto según propias palabras tuyas no de uso ¿cómo se hace para convencer a la burguesía que está errada equivocada en las expectativas? ¿cómo se cambia esa conducta histórica? es decir dejar de especular para pasar a mantener lo que llamaste la gallina los dos de oro la producción el mercado externo con un castigo muy fuerte o sea vos tenés la ley y ellos tienen probativas de todo tipo tienen grabaciones impositivas crédito blando le cortás todo eso y sobre todo cuando imprigen algo le castigás obviamente con la ley hay una frase que dice un profesor chileno que se llama Gavir Palma que ha estudiado mucho en las regulaciones en las empresas y dice que la defensa que existe entre Asia y América Latina que en Asia al empresario se lo regula y se lo castiga se lo castiga de verdad no es el caso del general Park en Corea del Sur que lo fusilaba pero sí se lo castiga se lo mete preso se lo persigue al empresario y la declaración ve bien que el empresario vaya preso o que saben que el empresario algo hizo para ir preso acá no acá creen que el empresario tiene que estar contento y para que esté contento para que el país vaya bien lo dejan robar lo dejan fugar plata los 86.200 millones de dólares que dice el presidente del Banco Central que le pasó el informe al gobierno nacional al presidente de la república que se fue a 86.200 millones de dólares y que dice que son 6 millones de personas que compraron pero te dice a su vez que los 100 primeros compraron 24.700 millones de dólares más de 6 millones de personas compraron durante los 4 años de marque 86.200 millones de dólares pero los 100 primeros se llevaron 24.700 millones de dólares y los 1.000 primeros se llevaron más del 70% de lo que estamos diciendo de estos 86.200 millones de dólares y el gobierno tiene nombre y apellido de quienes son porque los bancos les tuvieron que dar quien le compró compraron los bancos para sí pero también compraron el orden tercero ¿quién fue lo que compró? bueno ahí tenés donde agarrarlo al tipo lo llamás y le decís muchacho vos jugaste esta plaza ¿por qué por no tenés crédito blando? ahora te cogís a la moratoria el caso más flagrante para mí es Molino Río de la Plata ahora pues sabés que Molino Río de la Plata cuando pere con más se la compra busque y borra y venden dos es Molino Río de la Plata que vende al mercado interno y es Molino Agro que vende afuera Molino Agro está progresiente porque ellos siguen vendiendo el país está parado pero ellos siguen aumentando las importaciones porque el mundo se sigue alimentando ellos venden aceites harinas bueno perfecto y sin embargo piden moratoria para Molino Río de la Plata o sea los hijos están pidiendo moratoria previsional e impositiva se quedan con el IVA de la gente y están pidiendo moratoria hasta 5 o 20 meses 10 años para pagar lo del IVA que se quedó de la gente y sin embargo nadie lo castiga por esto esto que está haciendo Molino Río de la Plata que se beneficia de esta manera lo único que tiene que hacer es no distribuir dividendos y no comprar dólares que lo van a hacer seguro porque para eso tiene la otra empresa que lo va a hacer le van a pasar pérdida de acá Molino de la Plata le van a pasar el que va a ganar va a ser Molino Agro y eso sí van a poder distribuir y van a poder comprar dólares vos te da cuenta que a la ley ya lo tanto es muy permisivo el sistema tienen que gastar los dos los dos pertenecen a quiénes son los dueños de uno y otro los peres con pan toda la familia peres con pan bueno muchachos déjense de mamá cómo van a pedir moratoria y a su vez van a seguir con un negocio progresista como es el sector de Estado le unifiquen la contraria a dos empresas y no pidan moratoria bueno ya pidan la moratoria ya pidieron pero están esperando que salga la ley para entrar a pagarla teóricamente en design están esperando la ley y están discutiendo todavía en diputados pero no están pagando el Estado porque se acogen a esos mayores vos tendrás memoria y sabrás como yo lo que al gobierno radical a los gobiernos radicales de Yrigoyen y de y de Alvear lo que les costó aquello que fue la famosa cuenta capital de los ferrocarriles vos tenés eso les costó casi 30 años resolver ese problema de la Argentina en cuanto a la cuenta capital los aguamientos para asegurarse el 7% que el Estado tenía que cubrirle si si no llegaba o si el la ¿cómo se llama? la ganancia no alcanzaba el 7% lo cubría el Estado bueno para eso aguaron capitales y tratar la cuenta capital para los gobiernos radicales fue un karma de 30 años esto no es nuevo ¿no? bueno siempre el radicalismo es el radicalismo que alguna vez existía con Ligosa y con Alvear que fueron dos excelentes presidentes argentinos y dos presidentes que impulsaron el desarrollo del país crearon YPF y nacionalizaron lo de los ferrocarriles hicieron su propia marina mercante todo esto que se hizo durante el radicalismo ese radicalismo ese radicalismo verdadero que fue el de Ligosa y el de Alvear hasta el golpe mitad del 30 que refleja un poco lo que estamos diciendo recordemos que Ligosa jamás le pudo cobrarle a la oligarquía agropecuaria en la provincia de Buenos Aires ya que hablaba Tirigoyen recordemos esto nosotros y a los oyentes Tirigoyen decía que en la provincia de Buenos Aires votan las vacas porque en la provincia de Buenos Aires como en el país los municipios se representan de acuerdo a los municipios y no a la cantidad de habitantes entonces donde eran espacios vacíos pero se criaban vacas y ahora soja tiene la misma cantidad de votos que la matanza o sea tres arroyos por ejemplo o príngele tiene tantos votos como tiene la matanza que tiene más de dos millones de personas bueno sin embargo esto hace que cuando van a la votación del senado esto es lo que le pasó a Kicillof esto lo decía Ligosa en la década del 20 y esto es lo que le pasa a Kicillof cuando trató de aumentarle el impuesto o inmobiliario rural a los dueños de estancia y el senado le ganó la votación porque el senado los espacios vacíos o sea la cantidad de habitantes es lo mismo estos espacios vacíos que donde hay el conurbano o valencia donde está casi toda la población y ya que te digo la provincia de Buenos Aires te quiero decir lo siguiente para que quede claro como es el manejo el público que hace la oligarquía nuestra esta oligarquía el impuesto humoiliario rural en la provincia de Buenos Aires el año pasado en el año 2019 pagaron solamente de mil millones de pesos el 2,66% de recaudación en lo que va del año hasta junio lo otro tengo hasta junio del año 2020 pagaron un poco más de 6 mil millones de pesos el 3% de recaudación el impuesto de los ingresos brutos que lo paga la actividad la paga el consumo es más del 70% de recaudación de la provincia no paga nada si vos tomás el total de los impuestos inmobiliarios rurales de todo el país es el 0,3% del PIB el IVA que pago vos yo todo lo que pagamos el IVA yo no tengo capacidad de ahorro la quinta parte de mi ingreso lo pago como docente lo pago en el IVA cuando voy a comprar la yerba el azúcar cuando voy a comprar los elementos para vivir pago la ropa cuando viajo pago el IVA pierdo la quinta parte de mi ingreso pagando el IVA sin embargo estos señores solamente pagan el 0,3% el IVA es el 10% del PIB hay una fuerte ocasión es el 10% del PIB y ellos pagan solamente el 0,3% en la provincia de Buenos Aires se pagan 4 un poco más pero todo el país los dueños de tierra pagan solamente el 0,3% de recaudación nada entonces si estamos viviendo un país terriblemente injusto tiene que haber cierto equilibrio entre los presupuestos entre los impuestos al ingreso sería ganancia el impuesto a la propiedad que en este caso es el impuesto inmoral o rural y el impuesto al consumo que es el IVA tiene que haber cierta proporcionalidad entre los tres con la Argentina el ingreso es el IVA y los demás impuestos al consumo combustibles impuestos internos impuestos al débito y crédito bancario y después en la provincia el impuesto a los ingresos brutos y sin embargo ellos por impuestos a la propiedad no pagan nada prácticamente no pagan nada hoy tenemos que la provincia de Buenos Aires el gobernador que hiciera tiene que pedir está tratándose en el senado de la provincia de Buenos Aires tiene que pedir 500 millones de dólares de deuda externa a organismos porque les fracasó le quería cobrar 50 dólares son solamente 211 familias y sociedades 211 familias y sociedades que son dueñas a más de 11 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires 25 millones de hectáreas esto se ha pedido el año pasado fueron 10.000 millones de pesos y este año en los primeros 6 meses 6.000 millones de pesos claro vos te preguntabas y nos preguntábamos qué pasa que la gente no se entera de estas cuestiones bueno alguien tendría que salir a explicar justamente a ver parémonos en esta vereda que vos estás tratando bien que es explicando bien que es el tema del impuesto rural y digamos nadie muestra cuánto en la zona más rica que sería roja no Pergamino provincia de Buenos Aires cuál fue el incremento de la hectárea en estos años del tamaño de las organizaciones y demás pero nadie sale a decirlo esto tampoco para mostrar a la sociedad la justificación de por qué se exigua el monto que se paga nadie sale a decirlo esto no muestra la evolución del precio de la hectárea por ejemplo seguro esto es lo que estás diciendo vos porque los grandes medios no hay medios como el tuyo que permiten que esto se conozca los grandes medios lo tapan y son cómplices por eso prefieren siempre decir no el culpable tal cosa o tal otra o la yegua que se robó todo y no están diciendo la verdadera realidad que es tristemente la que estamos contando los dueños de la pampa húmeda no pagan impuestos creen que el sol la lluvia el arroyo que pasa por su tierra le pertenece solamente a ellos no pagan impuestos y no les interesa ni el COVID-19 ni nada porque ellos tienen hospitales y tienen lugares para hospitales privados sanatorios para cuidarse si se llegaran contagiar si por eso te he dicho nadie nadie salió a explicar de acuerdo a lo que vos decís cuando se apropiaron de cosas que son de todo digo hablo del del régimen de lluvia sobre que están aceptados sus campos de las pasturas digo es porque determina lo que es una renta diferencial tampoco nadie de los nuestros sale a explicarlo eso también es cierto sospechosamente cierto nadie del campo nacional y popular sabe explicar esto quizá uno tiene que haber hecho una campaña con esto guardó silencio cargó la votación y guardó silencio y ahora sale a tomar 500 millones de dólares de deuda cuando con solamente que paga una sola vez 50 dólares los dueños de las 11 millones de hectáreas que son 211 familias de las sociedades 211 están en el código que cae en la presentación y la discusión que se dio en enero y febrero de este año en la Cámara de Senadores 212 familias y sociedades que son dueñas de más de 11 millones de hectáreas con que paguen 50 dólares por lo que nunca pagaron y como y como un cabez y como hecho extraordinario para curir el drama del del COVID-19 y la lucha que tuvo que hacer la provincia de Buenos Aires los municipios de la provincia de Buenos Aires para luchar contra esta tragedia no les interesa Horacio yo la última y no te molesta más es un placer hablar contigo te lo digo es un gustoso hablar contigo Daniel es un gustoso hablar contigo coincidimos muchísimo en la visión que tenemos gracias te quería preguntar Grinspoon el ministro de Alfonsín el primer ministro ¿fue un accidente realmente como titulaste el libro en conjunto con con el sorrectivo? mira me vas a asesorar por radio pues yo te voy a decir la verdad fue un patriota lo que pasa es que el radicalismo yo vengo de ahí yo vengo del radicalismo de ese radicalismo el radicalismo nunca fue un fue popular con el gigose y con y con alviar del 16 al 30 y lo que contaba vos los forcarregles y la lucha con los ingleses eso es verdad pero después se descarrió yo creo que lo mejor el radicalismo le ha venido con el forja le ha venido con Manzi con Jauretche es decir el radicalismo que quedó bueno sobrevivió como todo pero dio alguna figura como el caso de Greenpoint que trataba de no no aceptar toda la deuda externa y sobre todo trataba de impulsar el mercado externo porque nosotros creíamos que el país se podía volver a levantar por eso Alfonsín decía en su discurso que se iba a levantar la cortina de la fábrica se iba a poner en rueda que pusieron la economía que con la democracia se come se cura se educa no pensamos que la economía está tan concentrada y tan tranquilizada no la vimos venir mucho tiempo después pudimos leer a grandes investigadores como Eduardo Basualdo que estudió sobre la concentración de la tierra Miguel Cabiz Manuel Acevedo Daniel Apiazo el mismo que fue director de la carrera de economía y que hizo un libro que se llama Martín la lógica política de la política económica porque Báser no sabía que estaba tan concentrada la economía nos encontramos con ese problema de una economía muy concentrada y también nos pasó lo mismo creíamos que si nosotros nos poníamos a pagar todo el mundo se iba a apoyar no porque eran socios eran autopréstamos Cavallo que se había con el seguro de cambio había transformado la deuda privada en fúria se la pasó al Estado y estaba por le decían vos no me pagaste yo te ejecuto lo que te diré después de acá entonces los más interesados en que la Argentina pagaran eran los dueños de las empresas eran los Macri los Bulguerones los Sornetian que todavía viven esos hijos no, Macri murió Franco murió pero los Sornetian que todavía viven los Bulguerones uno murió y toda esa gente los Carmona los Pérez con Pan todo este tipo a los que le exigían al gobierno de Alfonsín que cumplían con sus compromisos externos y así no fue lo echan al querido ruso como decían los amigos lo echan al ruso nos hicieron la vida imposible aumentando los precios recordemos en los oyentes que en el mes de diciembre solamente tuvimos un aumento del precio del 22% mensual no podíamos controlar nada todos lo controlaban ellos porque eran grandes formadores de precios tenían el aceite la harina la carne el acero el laminado el aluminio tenían todo nos hicieron la vida imposible y todo para que nos echáramos y después poner un hombre como su Ruiz que lo único que hizo fue legitimar y Alfonsín que lo firmó porque firmó los reglamentos de ellos con la firma de Surruy y de José Luis Machinero como presidente del Banco Central se transformaron todos esos títulos firmados por nadie porque después todo Cavallo Martín de Dios todos los títulos nombrados por tres dictadores no cambiaron nombrados a nadie cambiaron esos títulos por títulos nuevos nombrados por un presidente constitucional aceptó todo la deuda externa y era legítimo por eso que lo del ruso nosotros le pusimos un accidente porque no era lo que fue el radicalismo que es este radicalismo que termina jugando por Macri y forma parte lógica de su generación moral que recibe esa situación Obviamente Horacio hemos hablado por suerte hemos hablado de todo yo te agradezco infinitamente que hayas estado en este programa y bueno la vamos a seguir si no te opones otro día la vamos a seguir pero cuando vos quieras Daniel muchísimas gracias gracias por hacerme recordar a ese patriota que fue don Bernardo Grincon y también a las excelentes gestiones de gobierno que fueron la de Rigolle y la de Alvia sin ninguna duda que el país que decía que hubiera ingresos y la lucha que tuvo en el tema Jorge Riffel con todo con los ingleses gracias Horacio te mando un abrazo grande un gran abrazo Daniel activa tus órdenes para cuando vos quieras muy amable de tu parte muy gentil un abrazo